Guayaba, guayaba, el guayabero llegó Guayaba, guayaba, el guayabero llegó Acércate caserita, acércate por favor Si te gusta la guayabrita, a seis por medio yo te la doy Guayaba, guayaba, el guayabero Ya llegó el guayabero, sabrosa, 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 sabrosa Ya llegó, ay para la nena bonita Ya llegó el guayabero, ya llegó Ya llegó el guayabero, ya llegó Que ricas son las guayabas Ya llegó el guayabero, ya llegó Yo te traigo, yo te traigo El Guayabero ya llegó, para que goce, ya llegó el Guayabero, ya llegó, mis guayabas son maduritas, eh, que rica, que rica, que rica, que rica, que bueno son El Guayabero ya llegó, para mi negra bonita, ya llegó, para mi mulata que rica, ya llegó el Guayabero, ya llegó, eh, Guayabero Ya llegó el Guayabero, ya llegó, ya llegó el Guayabero, ya llegó, ya llegó Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.